Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Mi nombre es César Ramírez, los voy a estar acompañando en este canal que se llama Ponte de Ambiente. Bienvenidos. Hoy los acompaño desde el Parque Cantarrana en la localidad de Usme en Bogotá, Distrito Capital, Colombia. Quiero contarles que Ponte de Ambiente es un canal de divulgación científica que tratará temas como saneamiento ambiental, ecología, educación ambiental, manipulación de alimentos, salud y seguridad en el trabajo, ecoturismo, economías sustentables, entre otros. Por aquí voy a dejarles un enlace al primer video de nuestro canal que habla sobre la potabilización del agua. También quiero pedirles que dejen sus comentarios en la caja para que puedan hablar sobre los temas que ustedes quisieran ver en el canal. Espero que se suscriban, le den like, cliqueen la campanita para que reciban nuevas notificaciones de nuestros nuevos videos. Hasta pronto. ¡Gracias!